En causar el agua de las lluvias en el centro histórico es la propuesta del estudio técnico de vulnerabilidad realizado en este sector de Trujillo y presentado ante los funcionarios de las diferentes áreas de la municipalidad provincial, quienes unirán esfuerzos para gestionar desastres en la ciudad. El grupo de trabajo para la gestión de riesgo de desastres de Trujillo, a partir del día de hoy, toma ya pose de sus responsabilidades directamente, porque hasta hoy día Defensa Civil, que siempre va a dar el soporte a todo esto, pero ya el grupo de trabajo tiene que comenzar a caminar solito, como corresponde y dentro de lo que el marco de la ley lo especifican, y nosotros estamos aquí para apoyarnos unos a los otros, como siempre. Pese a las campañas educativas y de sensibilización para tomar las precauciones y actuar de manera adecuada en caso de sismos o tsunamis, la comunidad aún no toma conciencia de su rol decisivo para salvar su propia vida. Somos una ciudad tropical, donde tenemos temporadas de lluvias que van de diciembre a abril ahora, y como consecuencia del cambio climático estos meses a veces son flutuantes, también cambian, son variables. Los proyectos son financiados en parte por el Ministerio de Vivienda y en parte por la municipalidad. Solo para encauzar las lluvias del centro histórico y construir un sistema de drenaje, se requiere entre 2 a 3 millones de nuevos soles. Lo que nosotros estamos manejando es y compartiendo con todo el grupo de trabajo de que debemos estar preparados, porque ya tenemos unas zonas sísmicas, ha ocurrido aproximadamente 30 movimientos sísmicos en lo que va el año, y nuestra región no está disenta de sufrir un movimiento sísmico de gran intensidad o de gran magnitud. La gestión de riesgos es una labor ardua, cuyos resultados beneficiarán a toda la colectividad. Pongamos entonces manos a la obra.